Saludo y reverencio, vuestro ser, como conciencias avanzando en un plano tierrenal, comprendiendo, integrando, trascendiendo a través de la dualidad. El miedo es un proceso que os permite reconocer la limitación. El miedo, desde un proceso de dualidad, representa el opuesto del amor. Eso quiere decir, cada proceso que se asocia al miedo, en realidad, más allá de lo que representa en su sentir, temor, angustia, duda, más allá de esas interpretaciones, lo que os está mostrando es que os estáis enfrentando a procesos nuevos y desconocidos. Y esos procesos nuevos y desconocidos realmente representan las fichas, representan los aspectos que es necesario que trascendáis y que descubráis en vosotros para avanzar en un proceso espiritual, en un proceso de luz. Desde la mente podemos deciros que se conecta el miedo desde lo desconocido. Precisamente porque la mente requiere llevar a cabo acciones a través de procesos desde la certeza, a través de procesos, desde lo que ya ha experimentado, transitado, desde lo que ya se ha caminado. Entonces, todo proceso nuevo, todo aquello que no se ha vivido o experimentado en ese proceso espiritual, en vuestra experiencia humana, es la gran invitación a avanzar. Avanzar en un proceso espiritual requiere teneros paciencia, abrazaros. Avanzar en un proceso espiritual requiere discernir, requiere deducir cuál es el proceso o propósito sagrado al que estáis siendo invitados a comprender y desde ahí integrar nueva información que os va a permitir al mismo tiempo conectar estados y aspectos de luz en vuestro corazón y esos procesos de luz os van a permitir completaros en vuestro propio ser. Es por eso que cada ser en sí mismo posee diferentes miedos porque hay almas antiguas que han vivido y experimentado muchas experiencias que han vivido y experimentado muchos procesos han transitado muchos caminos entonces esos miedos pueden ser en menor proporción porque ya hay un gran conocimiento al mismo tiempo esos miedos pueden estar en un nivel más complejo porque el proceso de un ser antiguo implica grandes movimientos grandes trascendencias por otro lado un ser que tenga un alma joven por ejemplo es un ser que puede tener una tendencia a conectar a conectar más miedos y por simples que parezcan esos miedos son sagrados porque están precisamente invitando a ese ser a conocer a abrir su mente a enfrentarse a sí mismo a deducir diferentes procesos diferentes situaciones para comprender aprender e integrar entonces desde nuestra energía podemos invitaros a que podáis aprovechar esos estados de miedo de una manera abierta dispuesta expansiva precisamente porque ese proceso os va a permitir crecer avanzar comprender os invitamos a que realicéis una lista de todo aquello a lo que le teméis y una vez hayáis plasmado eso que hoy reconocéis como un aspecto que os genera miedo temor analizad realmente a qué es lo que le teméis exactamente eso quiere decir si vosotros tenéis miedo por ejemplo a un insecto qué es lo que teméis de ese insecto que os lesione estar herido a través de su presencia que os pueda enfermar y que os conectéis con un estado de salud alterado o que digamos desde el concepto vuestro podáis perder la vida qué es lo que realmente os aflige y os invito a que ante cada comprensión os abracéis y os respondáis y os recordéis que os encontráis a salvo en vuestro cuerpo que os encontráis a salvo en vuestra existencia y que os abráis a conocer la energía de ese insecto por ejemplo para aprender acerca de su misión en el plano tierra de sus características y desde ahí integrar en vosotros aquello que ese ser os habla a través de su presencia y en la medida en que crecéis en seguridad en comprensión el nivel de amor se eleva en vosotros y eso os permite sentiros uno con el universo sentiros uno con todo lo que os rodea y eso os lleva a completaros en vosotros mismos el miedo entonces es un maestro de amor es la oportunidad de avanzar de crecer de encontraros de recordar de aprender abrazados recordados desde esos aspectos de armonía recordad que sois seres de luz y conciencia y que toda la esencia es perfecto y una oportunidad para aprender no os presionéis solo observados ofrendados con pasión paciencia cobijo dulzura observados como observáis a un niño pequeño aprendiendo y acompañados de la mano a vuestro niño interno niña interna a vuestro propio ser para abriros a la vida con asombro contemplación con la certeza de que siempre todo está bien porque todo es perfecto y cuando os conectáis desde esa frecuencia de luz y amor es cuando la magia y los milagros se expresan en la existencia de cada ser que los vive ofrendo para vuestro proceso una luz azul celeste que os impulsa en la conexión con la serenidad y la apertura para trascender en vuestra existencia misma todo aquello que es menester comprender os acompaño también a través de una frecuencia violeta para integrar serenidad sabiduría y amor os ofrendo iluminación en vuestras mentes para que podáis adquirir conocimientos nuevos con tranquilidad y fluidez os impulso y os ofrendo apoyo para que abracéis el miedo y observéis la luz que os invita a integrar os ofrendo creatividad disfrute y plenitud es un tiempo para vivir con conciencia para que integréis y llevéis a cabo para vosotros acciones sabias para que os conectéis con el amor de Dios Padre Madre Amor para que recordéis el camino que debéis transitar para comprender vuestra existencia y la existencia en sí misma os ofrendo un faro de luz que os permita comprender el sentido de vuestro viaje en el plano tierra sentir la certeza de que vuestra existencia es sagrada y que cada día lleváis a cabo vuestra mejor versión ofrendo un manto maestro ascendido de certeza claridad y amor soy una conciencia angelical que ofrenda sabiduría raciocinio y comprensión mi nombre en vuestro plano me bajía mi orden arcángel y os ofrendo la energía del zafiro para que se propicie en vosotros esa lucidez en vuestro proceso maestro ahora es menester retirar así debe ser y y y